Ahora una pregunta para Guardiola. Nadie conoce al Madrid tan bien como tú, pues qué es lo que tenemos que, con qué tenemos que contar. No, no me sorpre... He oído la pregunta demasiado bajito, sí. Joder, me estoy trabajando mucho. A ver si la pregunta es si me sorprende que el Atlético siga estando en semifinales de Champions. Ya. ¿Hemos ganado al campeón y bueno, yo pienso que las posibilidades están 50-50. Contra el Real Madrid, pues fuimos derrotados 2-0, Barcelona también 3-0. Por lo tanto, está claro que mañana queremos... Bueno... ¿Quiere que estamos conmigo? Sí, sí. No, tras casa. Nos ha preguntado sobre Jérôme Boatén, que ha viajado después de tres meses y medio lesionado. Si está preparado para jugar mañana, si tiene posibilidades y estas cosas que todos los periodistas quieren saber. Y como... Como... ¿Han tenido la pregunta? . ¿Puedes preguntar? ¿Se ha preguntado? No, no. ¿Han tenido dos años... para ganar la liga creo que tienen que empatar o ganar no y nosotros estamos en la misma situación de la liga tenemos que seguir ganando para seguir la relación de la pregunta